Saludos, soy Elisa Pérez Rosales, soy doctora en filosofía por la Universidad de La Laguna y agente de igualdad. Hoy quiero acercar a una autora que es Lucy Ligaray, filósofa y psicoanalista, una de las representantes más significativas del feminismo de la diferencia francés. En su obra, Especulo de la otra mujer, realiza una fuerte crítica a los discursos filosóficos y psicoanalíticos de los que las mujeres han sido expulsadas tradicionalmente. Esta crítica también la hace extensible a paradigmas epistemológicos, metafísicos y psicológicos, pues los entienden como hegemónicos, hegemónicos dentro del ámbito falogocéntrico en la filosofía. Me gustaría que se acercaran a ella, que la investigaran, que la leyeran, porque realmente es una filósofa que habla de la importancia de la voz de las mujeres en la filosofía. Gracias.